Hola, hola, no, padrísimo, la verdad es un viaje increíble, primero Barcelona que me pareció una ciudad impresionante, hermosa, ahorita en Madrid, la verdad es un viaje muy muy lindo que tienen que vivir todo mi equipo y todas las personas porque tienen que ganarse los viajes, yo estoy contentísima, la verdad es mi segundo viaje internacional, el primero fue al mediterráneo, yo también estuve increíble, y que les puedo decir, ahorita una conferencia espectacular, la estoy pasando, increíble. Oye, ¿y qué haces antes de leer? ¿Cómo ganas tu vida? La verdad ha cambiado muchísimo porque yo trabajaba, trabajaba en una asociación civil y me ha ayudado mucho porque yo trabajaba de 8 a 10 horas diarias, un horario un jefe muy pesado, y cuando me dieron esta conferencia hace 4 años, mi sobrina, yo vi algo muy grande aquí, un negocio propio en donde podía estar más tiempo con mi hija, podía compartirle a más personas y podía ayudar a mucha gente. ¿Por qué? ¿Sigues haciendo, sigues trabajando? No, hace 3 años me salí de mi trabajo, vivo 100% de origen, para mí es mi plan número uno, y quiero lograr el ejecutivo y el director, ¿por qué? Porque voy para mucho más, yo quiero ayudar a que más de mil familias tengan mil pesos, por lo menos diez mil pesos en sus casas.